En este Shabbat, en nuestra serie Profetas de Israel, vamos a concluir con el libro de Hoshaya, el libro de Oseas. Que rápido, ¿verdad? Parece que no, pero se pasa rápido. Pero hay muchas cosas importantes aún para nosotros desde aquel tiempo. Bueno, hemos visto que todos estos profetas, por supuesto, están escribiendo o escribieron para la época de los dos reinos, norte y sur, hace dos mil setecientos años, dos mil setecientos y tantos, dos mil ochocientos años, más o menos. Y, pues bueno, todo eso se cumplió, ya sabemos, el sitio Asirio, el sitio Babilonio, a los respectivos reinos norte y sur, el exilio, el regreso al exilio, todo esto. Pero bueno, es importante retomar porque todo este mensaje, como lo hemos visto, la conducta del pueblo de Israel, sus caídas, su rebeldía, no es otra cosa que lo que le pasa a la humanidad todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y esta generación, pues, tampoco es la excepción. Sigue ocurriendo, sigue pasando. Sin embargo, sabemos que, aunque pase todo esto, el Padre también tiene ese amor, ese favor, esa ayuda para el hombre que ya está dada y que lo único que tiene que hacer es escuchar y volverse a él. Ahorita lo vamos a ver justamente aquí. Hemos estado diciendo todo el tiempo que el mensaje de los profetas, si bien es un mensaje fuerte, es un mensaje de reprensión, es un mensaje de exhortación, un mensaje de juicio, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? De ira también, porque ciertamente el Eterno mismo dice, mi ira, me han airado, me has airado. También encontramos también, por supuesto, el mensaje de oportunidad para regresar, el mensaje de perdón, ¿sí? Y no pide el Creador otra cosa más que reconsiderar nuestros caminos y volvernos a él. Así lo hizo con Israel, así lo ha hecho con el Reino del Sur, es decir, el Reino del Norte, el Reino del Sur, todo Israel. Así lo hizo con otras naciones, así lo hizo con Ínive, ¿sí? Lo llegó a hacer en todo el tiempo y más que una vez envía el Mesías y trae el reino a Israel y a toda la tierra, pues lo hace para todas las naciones, para todos nosotros, ¿verdad? Creamos o no, es la misma condición en la que vivíamos, pero también la misma oportunidad que el Padre nos da para regresar a Él, lo cual hemos estado experimentando cada quien en su momento durante semanas, meses, años o hasta décadas. Pues más vale que actuemos pronto, ¿verdad? Porque si no después, entonces va a venir la ira. Y aunque no pensemos necesariamente que, ay, ¿quién va a llegar al día de la ira o cuándo va a ser? ¿Tarda o no tarda? En cualquier momento puede llamarnos el Creador y lo único que va a quedar ahí es que el día de la ira ya no vamos a tener tiempo para regresar. Más vale regresar, por eso cuando estudiamos la Carta a los Hebreos, ¿verdad? Que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y bueno, el Reino del Norte también tuvo su llamado de arrepentimiento, su llamado y su oportunidad para regresar. En ese capítulo 14 vamos a ver sobre todo eso. Sobre todo eso, una oportunidad más, porque independientemente de la ira del Todopoderoso en contra del Reino del Norte, obviamente por tantos pecados, por tanta idolatría, por tantos nichos, por tantos ídolos, ¿verdad? Por todo eso que, que pues es evidente, es una cosa que, que nadie puede negar. Es como todo, es, es como cualquier desorden, ¿verdad? Este, no sé, en, en la misma calle, cuando uno va, ¿verdad? Este, por la calle, por la avenida, por la carretera, digo, hay de países a países, ¿verdad? Los hermanos que nos han visitado de Estados Unidos, por ejemplo, cuando ven, cuando ven estos lugares en México, y yo creo que en toda Latinoamérica, ¿verdad? La contaminación visual, lo estrecho, las formas de manejo, y sobre todo si, si ven, este, contaminación visual y basura y todo, siempre dicen, oh, aquí no se parece para nada, por ejemplo, a países del primer mundo, ¿no? Y a lo que, a lo que voy es esto, ¿verdad? Como, hasta en lo visual, cada uno percibe. Porque, aquí, aunque íbamos en estos países, por ejemplo, en estos lugares, conocemos nuestros lugares cuando están limpios, ¿verdad? Pero conocemos cuando hubo algo en esa calle la noche pasada, y la gente dejó un tiradero, dejó basura, dejó todo ahí, andan, andan los perros, ¿verdad? Como siempre, comiéndose todo y haciendo despedazadero en las calles y todas estas cosas. Y, y así es como el creador, de pronto, imagínense, ve a Israel. Así es como lo ve, en vez de ver un pueblo santo, un pueblo purificado, obedeciendo, alineado en los mandamientos, de pronto ve un desorden. Y lo mismo vio en nosotros, ¿cierto o no es cierto? Cuando nosotros estábamos ajenos a todo esto y vivíamos en las religiones, por muy decentes que hubiésemos presumido ser, o correctos, o religiosos, o fervorosos, o lo que sea, pues la verdad es de que había un desorden en nuestra vida, por teologías, por costumbres, por templos, por mandamientos de hombres, por etcétera, etcétera. Aunque pareciera la ropa muy limpia, ¿verdad? Como esos lugares donde hasta nos pedían que llevásemos corbata, ¿verdad? Y bien limpios. Entonces, pues la verdad es de que el Creador ve espiritualmente a las almas. Y en las naciones es eso, es un desastre. Miren qué hermoso el Padre cuando dice, Vuelvete a tu Elohim. Regresa a mí. Todavía cuando recordamos, y eso que estamos limpiándonos, y eso que vamos purificándonos, y eso que vamos comprendiendo aún los mandamientos, cómo caminar, ¿verdad? Pero imagínense cuando creíamos en la cristiandad, que habíamos dicho, ya salimos del catolicismo, ya dejamos toda esa idolatría, esos ídolos y toda esa vida despedazada. Y no era como creíamos, sino que, como dice el dicho, la misma gata, ¿verdad? Pero volcada de otra forma. Y después cuando vamos al mesianismo o estos sismos, decimos, y ya finalmente salimos de Roma y no, y te das cuenta que estás metida en la otra, ¿verdad? Y contaminado y también, y todo un desastre, y no sabes ni cómo celebras, ni estás siguiendo a los hombres, al Talmud, etc. Y de pronto dices, no, es que tengo que seguirme limpiando, y entra el proceso de dejar todo, entrar en el desierto donde el Padre te llama, y eso pasó con Israel, y eso pasa con todos nosotros. Pero, obviamente, esto pasa porque el Padre tiene amor para todos, en que siendo aún pecadores, nos envía el Mesías para morir por nosotros y darnos vida. Este fue el mensaje para Israel, incluso desde que antes que existiera Israel. La promesa que vendría de Abraham, Isai y Jacob. Y no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Así que, hemos visto capítulos muy fuertes. Hemos visto capítulos donde el Padre le llama a Israel de lo peor. En donde lo compara con una ramera. En donde le dice, te fuiste con tus maridos, te echaste con ellos, te comportaste como una, le llama feo, como una asna en celo. Y le dice de todo, y vamos a ver más adelante en Ezequiel también, que les llama a los dos reinos de lo peor. Como mujeres, ¿verdad? Que se van con los hombres fáciles. Y le dice, me voy a ocultar de ti y no te voy a escuchar. Y van a venir los asirios y a las mujeres. Y eso repilante es más. Vamos a recordar el último versículo que estudiamos la clase pasada. Miren, Hechos 13, 16. Por haberte revelado contra tu poderoso, Samaria cargará con su culpa. Y caerán por la espada. Sus niños de pecho serán estrellados. Ustedes pueden imaginarse esto. Todos los bebés de Israel, en Samaria, que llegaban los asirios y los agarraban y los arrojaban a los muros, a las rocas, a cualquier lugar. ¿Se imaginan el salvajismo de los asirios? Sus niños de pecho serán estrellados. Y estos tipos no tenían ningún temor de nada ni ninguna piedad. Estos tipos iban como si dijeran, si no mato a este niño, estos niños nos van a matar a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros nietos, y a nuestros bisnietos, y a todas nuestras... Así que iban con un odio y caerán a espadas. Sus niños de pecho serán estrellados. Y sus mujeres embarazadas serán partidas, rajadas, abiertas. Ese es nada más el salvajismo. Y todo por el pecado. Obviamente, eso ya es la consecuencia de tanta maldad, rebeldía, soberbia. Sobre todo, la idolatría. Pero vean el contraste. Del 13.16 al 14.1. Y así dice, si ustedes van al hebreo, aunque no aparece Israel, porque bueno, dice Israel después de Shub. Shuba. Israel. Vuelva Israel. Vuelva Israel. Al Eterno. Fíjense nada más. Todavía le da la oportunidad. Oh Israel, vuélvete al existente, al que siempre ha existido. El lojim de Abraham y Zayacob. El que siempre ha estado. El que fue, el que es, el que siempre será. Y ahí está. Y te está esperando. Porque has caído, dice, has caído por tu iniquidad. Dice Melania Chacón. Dice, ahora no los estrellan, pero los abortan. Es una cosa que otra vez, como decimos, no hay nada nuevo. las cosas simplemente es la misma gata, pero revolcada, dicen, ¿verdad? Sí, hoy día no los entregan a los ídolos, ¿verdad? A los nichos, a Molok, a Baal, no necesariamente los queman. Hoy día los entregan a los sistemas. Hoy día agarran a los hijos y los entregan al sistema de este mundo. Los sacrifican a este mundo. A las escuelas, a las ideologías, al humanismo, a la liviandad, a la ligereza, a las filosofías, a la rebeldía, al gnosticismo, al materialismo, a todos estos sismos. Ya de ismos estamos rodeados. Ahora, no tiene que venir alguien a arrancarte el hijo para arrojarlo a la muerte. Los padres mismos los entregan a la muerte. Los van entregando poco a poco a la violencia, a la televisión, a los juegos de estos, ¿verdad? De video. ¿A qué más? A los deseos de este mundo. ¿Cuántas veces ves a los padres que están pensando de sus hijos el éxito del mañana, ¿verdad? Su esperanza en este mundo, su esperanza en lo que poseen o en lo que parece que para ellos es importante. dicen por acá la música, cosas tan vanas como eso. Al deporte. ¿Cómo hoy día va creciendo esto, ¿verdad? Esto del, ¿cómo se llama? De la salud, del hedonismo, de esas cosas, de amarse a sí mismo y verse y alabarse y darse besos en el espejo y... Es decir, ¿cuántas, cuántas cosas? Imagínense, no era diferente Israel, allá no tenían lo que hoy día tenemos de tecnología, pero al final de cuentas, al final de cuentas, todo lo que rodeaba era lo mismo, era lo mismo, eran caminos de perdición, caminos chuecos, caminos que sacaban al israelita de la instrucción, dejaban la instrucción y se iban izquierda o derecha, siempre el Creador les dijo desde el principio, no te desvíes ni la izquierda ni la derecha, mantente en el mandamiento, pero cada mandamiento en vez de mantenerse caminando empezaban a violarlo y empezaban a pensar como las naciones y el mandamiento por ejemplo que dice instruye a tu hijo cuando te levantes, cuando te cueces, cuando andes, cuando vayas, cuando subas, cuando bajes, cuando camines, cuando todos lados se pierde cuando los entregas al mundo, cuando te dice instruyelo, enséñale y aquí lo dice más adelante, bueno, oh Israel, dice esta versión, vuélvete al eterno tu poderoso, pues has caído por tu iniquidad, nosotros hemos tenido que aceptar que la iniquidad, es decir, y que es iniquidad otra vez, en este caso, bueno, la palabra que aparece aquí, vamos a verla, Kashaal dice al menos aquí, porque has caído, simplemente dice porque has caído, vamos a ver en el diccionario la palabra porque Shuv es volverse, por supuesto, así ya la conocemos y la palabra Kasha o Kashal tambalear, vean, porque te has tambaleado, has oscilado, dice aquí, debido a la debilidad de las piernas, especialmente los tobillos, por implicación trastabillar, tropezar, desmayarse o caer, ¿qué les parece? Kashaal es la misma connotación que hemos usado, ¿se acuerdan la palabra que usamos del griego en donde dice permanece, el que permanece hasta el fin, ese será salvo, ¿se acuerdan? Es decir, la palabra permanencia en el Brihadashah que se usa, tiene que ver con soportar un peso como de una piedra encima y no tambalearse sino estar firme, estar firme, han visto, han visto por ejemplo esos, verdad, de halterofila y esas cosas que levantan tantos pesos, verdad, y que muy fuertes y que, ¿sabes qué? Si eso hiciera el mundo, pero para estar firmes espiritualmente, para no tambalearse y para no caer, bueno, todos están caídos, nosotros estábamos caídos en una condición anterior, por muy religioso que nos creíamos o por muy iglesia o por tantos años, la verdad que estábamos caídos, hasta que el Padre nos hizo levantarnos y nos, y nos hizo ponernos firmes como se lo dijo Daniel, verdad, levántate, ponte firme, entonces dice, has caído por tu balanceo, te has balanceado y caíste, y otra vez, recientemente hemos estado citando, el que diga estar firme, mire que no caiga, que no se tambalee, como se tambalea el creyente, bueno, una cosa es tambalear y otra cosa es los que ya están tumbados, verdad, porque por otro lado tú ves personas espiritualmente, su condición, que tú no les ves nada, nada de vida, están totalmente derrotados, ¿por qué? porque ya el mundo ya los derrotó, porque no tienen fe, porque tienen cuestionamientos, porque tienen dudas, porque no creen nada, porque no saben nada, porque no obedecen, porque no entienden, porque no hay discernimiento, ahí tú dices ya, pero déjenme decirles algo, porque esto suele ocurrir incluso dentro de creyentes y esto es bien peligroso y todos tenemos que estar entendidos de eso y regularmente el ataque es a los hijos, a los pequeños, el padre no es libre, hay que siempre mantenerlos alertas y firmes, ¿por qué? porque miren, el enemigo es tremendo y sobre todo desde el mundo vienen cosas, ideas, aspectos, el mismo sistema materialista que te tambalea, que te sacude y hay veces quien dice que estar muy firme es esto y el otro y cualquier cosa del mundo le hace tambalearse y todo aquello que la fe, que esto, que el otro, que arriba, que abajo, que yo oro y que subo y que todo, fíjense que poderoso es el mundo cuando alguien cree que lo ha vencido y de pronto viene algo y viene la angustia y la preocupación y el estrés y tiene que correr hacia el mundo los menores lamentablemente y por eso lo hemos dicho una y otra vez y perdónenme que se enfaden la gente y aquellos que me han dicho hasta apostolobos solamente por decirles que importa que le des toda la Torah que quieras y todos los Shabbatot y todas las festividades que guarden por años y años pero el momento que los entregas al sistema te los van a hacer tambalear y te los van a tumbar así es y los sigo viendo todo el tiempo ¿por qué? porque ahí les empiezan a meter ideas ahí porque ahí tienen segundos padres si sabían esto todos en el sistema sabemos esto son como segundos padres que toda la información la están transfiriendo y en el momento que ya los persuadieron tambalean y caen y al rato los pierdes y luego dices ¿qué pasó? ¿qué hice mal? y es que ¿pero cómo? si guardaba todos los Shabbatot y todas las festividades y todo y danzaba y tocaba Shofar y brincaba y daba marometas y todo imagínense lo que vivió Israel entra a la tierra prometida y empieza con los tropezones y en vez de instruirse o aunque tuviera la instrucción empezó a tambalear y cayó pero bueno la oportunidad está ahí Shuba Israel dice vuélvase a Israel al eterno tu poderoso vuélvase a tu poderoso pues has caído porque por tu iniquidad es aquí porque te tambaleaste vean dicen el 2 procuraos palabras y volveos al eterno decidle quita toda tu iniquidad toda iniquidad y acéptanos con benevolencia y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios procuraos palabras y volveos al eterno diciéndole y bueno aquí el profeta está diciéndole al pueblo de Israel procuren palabras al menos exprésenselo díganselo díganselo que quite toda iniquidad y que sean aceptos bueno antes de continuar es muy importante no podemos no podemos omitir lo que siempre ha sido importante y lo que sigue siendo importante hasta ahora importante es esto el pueblo de Israel es un referente es una referencia para poder entender a las naciones la instrucción el conocimiento del creador el temor el todopoderoso y vivir una vida agradable de él es el propósito la rebeldía la necedad la soberbia la idolatría toda esa desobediencia si es el problema el problema que va a traer el juicio importante volver a ver aquí que la condición y es que esto porque siempre lo hemos dicho lo vamos a volver a decir y aquí y que se quede bien grabado y en nuestras mentes y todos aquellos verdad que una u otra forma a veces padecen entre comillas tanto señalamiento de la cristiandad que sigue y sigue ensalzando la gracia y la gracia y la gracia lo es todo y todo la gracia y nada más y porque aquí vamos a ver la gracia también del eterno pero no gracia para seguir viviendo como antes importante es que lo que quería el todopoderoso es que se regresaran de esos malos caminos de de la desobediencia de la rebeldía de la idolatría de las herejías de las teologías de las enseñanzas de los hombres porque iba a venir el juicio es decir salgan de todo eso y regresen al creador a la obediencia porque han tambaleado y se han caído otra vez cuando terminemos este capítulo 14 vamos a a ver que definitivamente la única solución era el mesías y es el mesías hasta el día de hoy para hacernos volver al creador definitivamente y estando firmes pero importante es esto y ahí va volverse al creador por medio de la gracia del todopoderoso ofrecida en el mesías es para enderezar nuestras piernas por decirlo y estar firmes delante del creador en obediencia no es posible otra vez como lo acabamos de ver en una clase que llamamos el nuevo pacto del mesías versus el nuevo pacto cristiano no es posible seguir diciendo que la gracia del creador para ser de él es volver a vivir la vida pecaminosa de antes una vida de desobediencia una vida de ídolos una vida de hombres de profetas falsos de líderes falsos de teología de tradiciones de costumbres paganas de navidades de todas esas cosas importante lo que aprendemos en el libro los profetas el proceso para regresar y de regresar y la última oportunidad tanto para ellos como para todas las generaciones y como para la generación nuestra de estos tiempos es la misma ahí está la bondad del creador por medio del mesías todavía no ha llegado al juicio vuelve al todopoderoso y que es volver volver a conocerle a la obediencia a la santidad a la justicia a la misericordia a su instrucción eso es el punto principal el mesías no es la gracia barata para que ya sientas que algo se te perdonó y que puedes seguir viviendo tu vida como quieras no importa que no seas asesino no importa que no seas adúltero o no importa que no seas este engañador o mentiroso lo que sea el simple hecho de hacerte el religioso y todos esos dogmas y todos esos templos y toda esa liturgia y todo ese activismo también te pone como enemigo como como una situación de que no has regresado a tu creador de veras el mensaje es claro desde entonces y no ha cambiado por eso en la carta a los hebreos se les dice a aquellos si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón como en el día de la rebeldía entonces importante es esto y también para nosotros porque no es suficiente a veces estar leyendo y estar hablando yo acá y escuchando y aprendiendo la cosa es que lo hagamos finalmente lo concretemos en nuestra vida porque nada sirve oír y oír y oír y a la hora de la hora en el mundo cotidiano en la cotidianeidad nada se haga eso no sirve eso es peor mejor no oír nada ya hemos estudiado apocalipsis verdad mejor quédate frío tienes más oportunidad en un momento regresar o sea ardiente y estar dentro de totalmente pero tibio eso da asco no puedes llegar a esa situación pone Gabriela Romanos 12 2 y no vivan ya como vive todo el mundo al contrario cambien de manera de ser y de pensar así podrán saber que es lo que el eterno quiere es decir todo lo que es bueno agradable y perfecto cualquier versión que veamos de Romanos 12 2 está diciendo cambien su forma de vivir cambien su forma de pensar para poder comprender al creador cuando se les diga esto a estos sistemas religiosos y se les enseñe a los creyentes no el arrepentimiento porque tal parece que estas palabras de pronto de verdad tienen un doble sentido arrepentimiento mentira de arrepentirse y les enseñen a volver a regresar a girar su forma de vida y su forma de pensar para volver al todopoderoso entonces va a cambiar sus vidas y yo creo que eso nos pasó a nosotros gracias al todopoderoso porque no sé ustedes pero por mi muchos años en los sistemas de arrepentimiento de la gracia y de la y de la salvo siempre salvo la fe y la la sola gratia sola fide pareciera que no pero eso viene desde el vaticinio y está metido ahí y hasta que entendimos y dijimos es que no es esto es una mentira de arrepentirse arrepentimiento necesitamos activarnos y girar y volver y si volver es si es difícil es desafiante es un reto porque es ir en contra de la corriente ir en contra de la corriente hace rato cuando fue ayer que de pronto mis hijos verdad escuchan el testimonio y y quieren que les cuente otra vez este asunto verdad cuando cuando el eterno me enseñó ese día que iba con el pastor aquel en en un kayak y no como se llama una esta una canoa pues estas cosas y una cosa que no había pensado bien es que cuando este pastor decide toma una decisión sin consenso sin nada sin preguntar así la toma y quiere ir por aquello que ve perdido imagínense un un remo atorado por allá que dejaron unos interesante porque nos hizo pensar y dice y pensamos quiso ir en contra de la corriente quiso ir en contra de la corriente pero saben que no pudo eso también me dijimos ahí hay otra enseñanza porque porque hombres basados en hombres y sobre todo en los muertos si en los muertos hombres que creen en los muertos no en el que vive sino en los muertos lutero calvino swinglo nox y todos ellos hombres mortales creyendo en muertos no pueden ir en contra de la corriente en el primer intento de presión lo tumbó la corriente que significa que ir en contra de la corriente solamente es cuando has entendido el llamado del creador y es como esas veces y no sé si les ha pasado pero no sé pienso como esas veces que va el tumulto de gente va todos van caminando para un mismo sentido pero no sé de pronto se te cae algo por ejemplo se te cae algo y tú no dices ay 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 me voy ay me llevo la corriente ya no sé cómo le haces pero te regresas con fuerza y mueves a la gente y dices a ver hazte un lado y metes la mano y agarras lo que se te cayó y te esfuerzas y no importa quién venga esa fuerza humanamente hablando que de pronto demuestras o por ejemplo que nos ha tocado hoy en los tumultos verdad no sé a alguien se le ha perdido un hijo en el tumulto qué hacen lo primero que hacen es abren los ojos y van para atrás y se meten entre la gente y no les importa ahí porque es el hijo o porque es el valor el objeto de valor lo que sea pero el ejemplo sirva para entender esto no puedes ir en contra de la corriente a la ligera creyendo por tus fuerzas y creyendo que tú lo vas a lograr se va a la corriente se va en contra de la corriente cuando decides de veras volver al creador y no te importa quién venga de frente tú vas esquivando tú vas soportando tú no quitas de tu mirada la meta que es el todopoderoso por medio del mesías porque el mesías es el que te va enseñando a caminar en contra de la corriente imagínese espiritualmente lo que significa esto cada día con todo lo que el mundo te bombardea todo en estos días que hemos puesto a prueba a los jóvenes por ejemplo en sus prácticas en sus ejercicios en este grupo de jóvenes de veras que se confrontan se van viendo cada vez ellos en un mundo en donde dicen sabes que tenemos a todo el mundo en contra de nosotros no se diga en las áreas más comunes o en las más cercanas pero te empiezas a dar cuenta y dices es que el mundo es voraz y está rodeado de todo negativo en contra del creador y de pronto te haces enemigos de todos porque cuando empiezas a ir en contra de la corriente todos vienen en contra de ti todos familiares amigos compañeros ideas filosofías religiones ritos sistemas costumbres tradiciones etcétera 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 pero mientras tengas tu mirada espiritual fija en la meta tú te vas a aferrar tan fuerte que nada te va a detener nadie te va a detener en el momento no te vas a tomar un tiempo para descansar ni te vas a tomar un tiempo para perderlo con algo que te distraiga sino que vas a ir vas a ir y vas a ir cada vez vas a ir dejando más como el ejemplo de la puerta estrecha no puedes ir cargado de tantas cosas materiales si apenas puedes pasar tú y así de canto esforzándote no puedes llevar todas tus pertenencias fíjense nada más ponen aquí gabriel mateo 10 22 seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere ahí está más el que no le tambalee en las piernas sino esté firme y cada vez sea más fuerte es como mi cuñado que trabaja aquí en las calles verdad y aquí en Cuernavaca que es un lugar bien accidentado y anda con el cuando le toca con el carrito a la subida al principio era tan pesado y tan cansado pero se fue fortaleciendo ahora se siente que rompe los pantalones pero a lo que voy es eso fíjense si el si el esfuerzo físico el cuerpo se va adaptando ahora imagínense en lo espiritual cada lucha cada gigante que se te ponga y tú lo avientes espiritualmente y lo hagas a un lado y no te importe y continúes y continúes porque déjenme decirles que hay desafíos que son muy fuertes y cuantas veces he visto que que podemos hablar mucho y muy fácil yo hago esto yo esto voy a hacer lo otro yo confío yo confío yo confío y a la hora de la hora una cosa te derrumba te desanima te atormenta te despedaza te pone rodillas y tienes que ir tras la solución que te da el mundo de veras es tremendo dice por acaso hasta los propios hijos o la pareja dice se vuelve enemigo parece que no pero si se vuelve adversario se encontra y te quieren detener y no te quieren dejar avanzar entonces volverse esta palabra que la hemos citado en muchos profetas yo quiero darle aquí otra vez como otras veces la fuerza que despedaza a la palabra arrepentimiento arrepentimiento en los sistemas religiosos es simplemente como como adaptarte porque ni siquiera cambia este pensamiento de veras yo no sé y otra vez lo vuelvo a decir perdóname por aquellos que se sienten ofendidos por la cristiandad y por estos templitos y las denominaciones y yo conocí las pentecostales las prebiterianas las bautistas las metodistas las interdenominacionales luteranas por ahí hubo una no estuve en todas pero si teníamos conocimiento de estas perdóneme pero de veras ahí no te hacen volver al creador ahí te amoldan a su sistema pero al final de cuentas te hacen medio cambiar unas cosas y a lo mejor unas cosas morales tal vez unas cosas tal vez de vicios a lo mejor al borracho le quitan lo borracho yo no sé al fumador o al mal hablado yo que sé una cosa pero al final de cuentas te amoldan y te meten a su sistema de veras no te hacen regresar porque porque es como un tope es un tope también están en contra del creador y van en sentido contrario de shub de volverse entonces esas personas más bien encuentran como un refugio no quieren seguir al creador y se encuentra ahí en un refugio y te asimilas y cuando piensas como es como cuando los testigos han visto los testigos de Jehová estos individuos tú los ves ahí verdad y y diligentes y firmes y todos bien vestidos igual y con la Biblia así bajo bajo el el sobaco dice verdad con su sombrilla este alineaditos tú dices oyes míralos bien obedientes están bien bien cuadraditos bien formaditos los cortaron con el mismo cuchillo con la misma hacha les dieron la forma verdad y saben que en todos lados es lo mismo pero no quieren seguir al creador no quieren volver encuentran más bien un tope un descanso y ahí se quedan y creen que y creen que y lo peor es sanar la conciencia y decir conciencia conciencia aquí estoy bien aquí es lo que dios quiere dicen ellos todos todos su dios su jehová su su lo que sea todo lo que sea ya y creen que ya están ahí ya no volver es sigue esforzándote porque cada vez te vas limpiando más porque tienes que ir abriendo el camino porque tienes que ir y y a otros les toca por ejemplo ir así ir abriendo brecha hay quienes que tenemos que ir por ejemplo como padres de familia y véanse los que son los que son disipuladores de los suyos tienen que ir al frente y tienen que ir limpiando tienen que ir tumbando los obstáculos tienen que ir removiéndolos quitándoles espiritualmente es lo mismo el varón de la casa o si no hay varón y está la mujer con los hijos tiene que ir quien va tiene que ir limpiando tiene que ir quitando los obstáculos para que los hijos no se topen con eso para que no hagan descanso en algún lugar en alguna sombra en alguno de estos lugares en algunos sismos en alguna de las cosas que el mundo pone vuélvete al eterno dice aquí volver es eso todo el tiempo estar regresando estar ahí en sentido contrario del mundo ustedes póngase a pensar si el mundo va en contra del creador cuantas cosas van a ir en contra de ustedes independientemente tenemos nuestras actividades si salimos tratamos con gente vamos andamos subimos bajamos pero no nos amoldamos al mundo en esta semana uno de los temas que desarrollaron los jóvenes y siempre los voy a estar tomando porque están aquí están aprendiendo y ellos mismos se están dando cuenta de todo esto se habló del tema del yugo desigual y ciertamente el yugo desigual va a traer va a traer consecuencias y si se trata de yugo de pareja obviamente una vida triste todo el tiempo pero también ellos aprendieron que no nada más se trata de pareja hay yugo desigual en el mundo por todos lados cierto o no es cierto es la asimilación es convulgar con el mundo es hacerse amigos del mundo es amoldarse al mundo los jóvenes están aprendiendo y todos tenemos que aprender lo mismo que no tenemos que amoldarnos con nada porque en el primer momento que te amoldas dejas de regresar al creador y para eso jacob santiago es es tremendo o almas adúlteras dice jacob y ese es un texto que citaron los jóvenes todos en sus reflexiones o almas adúlteras las que se hacen amigas del mundo las que se amoldan las que piensan como el mundo las que se amoldan a sus sistemas las que comulgan con lo que enseñan con lo que hacen que cosa más tremenda por eso está ahí la historia por eso está Israel Judá por eso están todos los israelitas para que veamos y digamos sabes que es muy fácil caer pero tenemos que ser humildes y reconocer y levantarnos y no tambalear y seguir firmes de regreso de regreso pues al creador vuélvete al eterno tu poderoso es ir en contra y ya lo dijo el mesías ir en contra de toda la corriente de este mundo toda la corriente de este mundo porque no hay ni una sola que vaya a favor del creador toda va a ir en contra comenzando con los sistemas del mundo los más lo más grandes que te rodean de ahí por eso siempre digo padres sean las ovejas de sus hijos perdón los pastores de sus hijos sus ovejas padres tutores o papá o mamá o los mayores o vamos los que están siendo llamados sean los primeros pastores de los suyos y así como esa oveja verdad hasta en los rebaños verdad o el carnero o la que lleva la campanita etcétera va guiando a los demás así tienen que ir todos los demás y limpiando el camino y quitando verdad y se acuerdan cuando en el Brihadashah aparece Yohanan Yohanan era como un como esta figura que aparece verdad en la antigüedad como un carnero como un carnero que vino a preparar el camino dice a preparar al pueblo de Israel a todas las ovejas porque venía el pastor de las ovejas y los empezó a llevar a llevar a llevar para que vieran al Mesías Santiago 4.4 almas adulteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra el ohim cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del todopoderoso punto no es mi palabra no es la palabra de ningún religioso obviamente mucho menos de ningún protestante al contrario estos dicen asimílate al mundo segunda de corintios 6.14 un texto que usaron también mucho los jóvenes no se unan ustedes en el mismo yugo con los que no creen porque que que tienen en común vean la justicia en la justicia como puede ser luz ser compañera de la oscuridad dice por acá el carnero es la oveja el carnero es el macho ya mayor entonces el punto aquí es esto vuélvete estamos todavía en el uno y el dos fíjense nada más porque necesitamos recuperar en el sentido más amplio y completo la palabra shub volver no es arrepentimiento no es algo teológico filosófico teosófico no es nada de estas fías griegas es un cambio de dirección en la vida del creyente espiritual que impacta la vida cotidiana ir de regreso al creador te va quitando y te va llevando en contra de todas las cosas que tiene este mundo por eso Mashiach joró mucho por nosotros más cuando dijo no te pido que los quites de este mundo dice guárdalos del maligno porque el hecho de regresar iba a tener muchos desafíos y el maligno hagan de cuenta que el maligno va arrastrando así como dice Apocalipsis a todos esos ángeles que arrastró hagan de cuenta todas estas cosas que ha puesto en el mundo van así como una corriente en contra de ti y tú vas en contra de toda esta corriente bueno te has tambaleado y has caído verso 2 procuraos palabras y volveos al eterno y decirle quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios y esta otra parte es muy importante porque no solamente es de palabra cuando dice procura palabra y vuelve al eterno y dile quita toda iniquidad si en efecto el ha puesto una solución para la iniquidad borraré todos tus pecados acéptanos con benevolencia que significa si tendré misericordia de ti y te aceptaré pero después te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios el reconocimiento de nuestra vida de nuestros actos y eso se tiene que eso por supuesto no tiene que quedarse en el solamente decir por eso siempre decimos no son los oidores sino los hacedores el hacer tu voluntad dice Yeshua dijo también verso 3 dice Asiria no nos salvará ya no montaremos a caballo ni diremos más a la hechura de nuestras manos Dios es nuestro sois porque sólo en ti haya misericordia el huérfano y aquí viene un reconocimiento que es producto de la de la transformación de la verdadera fe Asiria no nos va a salvar trasládense trasladémonos aquella época el pueblo de Israel necio terco ya desobediente había dejado a un lado al creador no le interesaba cualquier situación cualquier dificultad cualquier contratiempo cualquier cosa que le faltaba que necesitaba cualquier cosa cualquier apuro Asiria nos va a ayudar Egipto nos va a ayudar sus caballos sus carrozas sus hombres fuertes sus ejércitos corres para Asiria o corres o corres para Egipto o corres para Asiria esto puede ser lo vergonzoso que sigue ocurriendo en muchos y es que es una realidad somos tan débiles y cuando hay una fe fingida cuando hay un no hay un nacimiento verdadero cuando solamente hay palabras y palabras a la hora de la hora no sirve donde está tu refugio donde está tu ayuda ahí es cuando entendemos al salmista verdad se acuerdan Esa Enay El Jejarim Meaye Yavu Esri Esri Meim ¿Quién? El Eterno alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi ayuda? mi ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra el que siempre ha existido el que hizo los cielos y la tierra es lamentable cuando cuando las palabras quedan sobrando es el salmo 121 es lamentable cuando las palabras quedan sobrando si que el creador que esto que el otro que la fe y que yo estoy y que aquí y que hago y que deshago y son muchas palabras y muchas palabras y a la hora de la hora corres o a Egipto o si no a Asiria cuando ya sientes que no puedes y y tú dices así aquí la fe y esto y y en el nombre del Señor y quién sabe qué y a la hora de la hora ay córrele a Egipto y córrele a Asiria porque sabes qué este no la veo venir nomás no salgo no 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 que se me hace que regreso a Asiria regreso a Egipto qué tremenda prueba siempre hemos dicho y sobre todo cuando llegamos a la Torá fe no es fe hasta el momento en que ahora sí dejas de correr a Egipto y a Asiria y solamente tienes al Todopoderoso no importa la cosa no importa el sentimiento no importa la frustración no importa fe es fe cuando dices padre no sé cómo le vas a hacer pero lo vas a hacer no son mis fuerzas no es lo que tengo no son mis ideas no son mis habilidades no es lo que puedo obtener no es nada fe no es fe hasta que digas aquí estoy delante de ti tú hazlo Israel tuvo que aprender eso y todos tenemos que llegar a aprender eso lo que dice en el 3 Asiria no nos va a salvar el mundo no nos va a salvar ¿qué nos va a salvar? ¿qué nos va a salvar? aquí en México un nuevo presidente nos va a salvar no hay salvación en un nuevo presidente en nuevas leyes en nuevas instituciones en un estado policial nacional ¿qué te va a salvar? el dólar el petróleo Estados Unidos Europa Japón ¿qué te va a salvar? alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde viene mi ayuda? ¿de dónde viene? ahí es cuando dice ¿sabes qué? está siendo probado ya no montaremos a caballo dice ¿por qué? porque es como hoy día ¿verdad? también es la fuerza que da el mundo la confianza que las personas ponen en las cosas materiales ni diremos más a la hechura de nuestras manos Dios es nuestro sois fíjense nada más esto ni diremos a nuestras manos Dios es nuestro sois ¿cuántas veces el hombre está confiando en la obra de sus manos en sus manos en lo que puede hacer y no estoy necesariamente hablando de ídolos porque en aquella época sí con sus manos hacían los ídolos pero hoy día hoy día la prueba es cuando dices lo que tengo es lo que me va a hacer fuerte y lo que va a solucionar mis manos mis habilidades mi inteligencia lo que tengo lo otro aquello y empiezas a verdad a hincharte y a ensobervecerte y yo tengo esto yo hago lo otro yo hace yo así que yo voy a salir del apuro y yo sé cómo y voy a planear se acabó estás corriendo a Siria estás corriendo a Egipto estás montando a caballo Israel llegó a decir no solamente de los ídolos sino llegó a declararse en bancarrota nada ninguna fuerza volvieron a recordar el Shema ¿se acuerdan? ajá con todas tus fuerzas con todo lo que te hace fuerte con todo lo que eres que posees con eso sirve el Eterno pero cuando te quieres servir a ti mismo ¿sabes qué? estás fracasado ya corriste a Egipto y ahí están tus ídolos y ahí está verán Salmo 27 estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos pero nosotros nos acordamos del nombre del Eterno nuestro poderoso esta es la ventaja del creyente del verdadero porque estos dice unos por acá confiando en los carros de guerra otros en los caballos y es la misma expresión unos confiando en la Siria y otros en Egipto y pónganle el nombre que quieran haciendo alusión a lo que ustedes quieran pónganle el nombre que ustedes quieran a la cosa que quiera al lugar que sea así es como dice aquí su ley de Salda Riega ¿verdad? todos también esos tipos ¿verdad? de estas sectas yo ato y desato y ahí prosumiendo sus poderes ¿verdad? Sayayines dice por ahí alguien sus poderes terrenales o de quién sabe dónde vienen ¿verdad? y lo peor como dice aquí Sara Ferrer dice algunos confían hasta en la muerte ni le digo santa porque ni es ni es santa ¿verdad? la muerte todos con sus poderes ¿verdad? que tienen sean sean religiosos pentecostales sean lo que sea lo que tengas lo que hayas aprendido lo que sea ¿sabes qué? eso es Egipto y eso es Asiria pero Israel tuvo que reaprender y decir ya no no me va a salvar Asiria no me va a salvar Egipto ya no voy a mantar más a caballo ni voy a decir a la obra de mis manos esto es lo que me esto es mi poder y que dice porque sólo a ti sólo en ti hay misericordia el huérfano así es como dice Sara la diabla muerte en vez de la santa muerte la diabla muerte y vean viene la promesa del creador en el 4 sanaré sus apostasías y los amaré dice por pura gracia por puro favor porque mi ira se ha apartado de él hablando de Efraín hablando de el reino del norte fíjense fíjense nada más el poder que viene del creador cuando alguien se vuelve completamente y dice tú eres mi única ayuda no hay nadie más que dice te voy a sanar tus apostasías por eso hemos experimentado todo esto los que lo hemos hecho porque porque en el mundo estábamos así con apostasías esa era la realidad herejías tradiciones doctrinas liturgias etcétera aún filosofías lo que sea materialismo las cosas del mundo hay de todo sea religioso sea que haya sido ateo sea que haya sido político sea que haya sido lo que sea son apostasías todas son apostasías pero cuando el todopoderoso ve a alguien que va de regreso y dice no confío ya ni en Asire en Egipto sino solamente en ti y no es lo que no es el producto de mis manos no son mis porque eso es algo eso es algo tremendo en el mundo ¿a poco no? ¿cuánta cuánta gente idolatra el producto de sus manos? es decir lo que posee lo que ha hecho es su ídolo eso es lo que se sostiene eso es lo que se mantiene ustedes van al mundo van allá afuera y dicen oye mira regresa el creador y mira te pide el servicio y vuélvete y sus días santos y no 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 yo para qué yo no puedo yo soy mi ocupado yo tengo esto y todo el mundo es así y también los religiosos no se crean es lo mismo cuestiones espiritistas poderes chamanes dice aquí Paty Domínguez del mundo claro pero cuando alguien viene de regreso y viene a encontrar el favor la misericordia la sabiduría y el entendimiento dice el creador voy a sanar sus apostasías y los voy a amar de pura gracia fíjense eso es algo que hemos mencionado antes pura gracia y entiéndase el concepto pura gracia es porque si no se lo merecían un perdón inmerecible en parte la teología en esta parte tiene razón porque tiene que ver con el favor del todopoderoso un favor y es que un favor es gratis ¿verdad? es decir no hay pago no hay forma ¿cómo? es gracia es favor sí pero el punto de quiebre en la gracia cristiana barata es gracia para seguir haciendo lo mismo no en el contexto aquí es sanaré tus desviaciones tus apostasías tus rebeldías y te voy a amar favoreciéndote pero para qué pero para que regreses así comienza vuélvete al creador así que entramos en el concepto verdadero de devolverse y de gracia gracia es sí favor que no se merece nadie dado por el todopoderoso pero para que aquel vuelva para que aquella alma vuelva y ya no confíe más ni en Asiria ni en Egipto y ponga toda su confianza en el creador que perdona las apostasías y ama y aparta la ira de aquel que la había encontrado ahí está dice porque mi ira ya se ha apartado de él seré para Israel como el rocío florecerá como el lirio y arraigará sus raíces como el líbano se extenderán sus ramas su esplendor será como el del olivo y exhalará su perfume como el líbano ahí está y aquí vienen esas expresiones figurativas de lo que ellos ya conocían el rocío el lirio el lirio es algo que ustedes saben en donde quiera que se da esto es algo que crece tan rápido y sus flores y florece y se extiende pero si se florecerá como el lirio se arraigará sus raíces como el líbano el líbano este conocido verdad por sus montañas y sus pues sus árboles de coníferas y arraigadas y fortalecidas y extendidas por todo su territorio eran expresiones que decían wow es lo más grande es es la gran diferencia del desierto árido del sequedal en donde no hay agua donde no hay lluvia en donde no brota ninguna hierba en donde todo es muerte comparado al lirio que florece y crece comparado al líbano verdad y todos sus bosques tan impresionantes pues es vida contra muerte es una comparación de decir así seremos imagínense aquellos que después de la represión el castigo y la muerte y que iban a ser purificados y que habrían de regresar y que regresaron como crecieron y se fortalecieron y como vinieron a ser después multitudes dicen el 5 seré para Israel como el rocío y así ya lo leímos 6 también se extenderán sus ramas su esplendor será como el del olivo exhalará su perfume como el líbano el olor de los árboles de coníferas de estos cedros de líbano los cedros de líbano verdad y todos estos árboles de coníferas muy como en todo bosque alto verdad de montañas es una cosa maravillosa los que han viajado por estas montañas altas elevadas donde hay todas estas coníferas sobre todo la acacia el cedro unas maderas aromáticas tan bellas que la naturaleza del creador es impresionante es nos halaga y cuando dice esto quiere decir la bondad del creador manifiesta en la vida exhalará su perfume como el líbano 7 volverán los que habitan a su sombra harán crecer el trigo y florecerán como la vid y su fama serán como la del vino del líbano otra vez puras promesas otra vez como hemos dicho antes que no hay un ciclo diferente en el creador que termine mal todo finalmente termina para bien todas las cosas ayudan a bien a los que le aman y aquellos que le amaron finalmente reconocieron su pecado y se fueron castigados y reconocieron hicieron teshuva es decir volvieron entonces recibieron este galardón de la promesa de regresar y de multiplicarse y finalmente de tener un día la esperanza del redentor porque déjenme decirles algo cualquiera puede pensar y decir oye pero pues se fueron exiliados y luego regresaron después de los 70 años del sitio en Judea y en Yerushalayim pero no vieron al Mesías y pasó otra generación y otra y otra y pasaron 500 años casi eso no importa lo que importaba ahí era que regresaran de todo su corazón y que sus nombres fueran sellados fueran inscritos porque no importa que todos mueran o todos muramos lo que importa es que nuestra alma esté guardada en el Todopoderoso por medio del Mesías que esté guardada ahí en el Mesías para que cuando Él vuelva entonces haga brillar otra vez nuestra vida en luz eso es lo importante en aquella época ya vimos la carta a los hebreos capítulo 11 varias veces que dice todos estos murieron no recibieron lo que esperaban lo vieron de lejos lo saludaban pero el hecho de haber creído y esperado aún hasta la muerte después de tantos siglos lo importante es lo que iba a venir en el futuro la vida eterna entonces esta parte aunque era para su generación volverán los que habitan a su sombra harán crecer el trigo y florezarán como la vid y su fama será como la del vino del Líbano dicen el 8 Efraín dirá que tengo yo que ver aún con los ídolos fíjense yo lo iré y revelaré y perdón y velaré por él dirás soy como el ciprés siempre verde porque de mí procederá fruto este es el efecto finalmente como lo hemos visto antes el efecto de el perdón y la presencia divina en el perdonado una cosa que hemos dicho una y otra vez en clases ya pasadas y muy pasadas que vivió el pueblo de Israel y también vivimos nosotros hasta el día de hoy es esta transformación lo que no puede hacer el hombre lo que no puede hacer la carne lo que no puede hacer las mismas fuerzas humanas lo que el hombre está imposibilitado aquello que incluso el Mesías mismo mencionó que para el hombre es imposible para el Todopoderoso no lo es es esto después de tantos siglos y un pueblo que había sido llamado que había visto milagros que había visto toda clase de poderes y y y al mismo Mesías y pero que la idolatría había sido más fuerte y los había arrastrado y los había hecho tambalear y caer decenas de veces el poder transformador de la presencia divina sostiene al débil y lo mantiene firme y por eso el Mesías se acerca a los pobres a los verdaderos evionim porque acuérdense que había en el fariseísmo un movimiento llamado evionim y se decían ellos eran según ellos decían que eran los pobres en espíritu porque así decía desde el profeta verdad los pobres en espíritu pero pero era nada más un título que tomaron para sí mismo y no eran otra cosa que religiosos pero los verdaderos pobres en espíritu pobres en condición dados en necesidad del creador eran todos aquellos a los cuales el Mesías se acercó y se sigue acercando y hasta el día de hoy en el efecto de ser humildes sencillos y decir necesito de ti necesito porque yo no puedo porque yo por mis fuerzas no puedo porque la gente aunque se mete a esos lugares verdad monasterios y todos esos lugares y hacen lo que sea y se meten a templos y se meten a religiones denominaciones sistemas y están esforzándose y todo lo demás humanamente no se puede como quiera que sean lo que sea que hagan el activismo que desarrollen a donde quiera que se muevan lo que sea con sus fuerzas no va a lograr nada pero sí cuando viene la presencia del todopoderoso en aquella alma que le está buscando que vuelve a su creador que ya no depende de Asiria ni de Egipto y que es fortalecido por el poder de la resurrección cuando hemos hablado de esto es importante decirlo carne y sangre no puede ni va a heredar el reino pero la presencia del todopoderoso nosotros hizo lo mismo que hizo con Israel por eso en algún momento he mencionado esto y digo que poder tan grande del todopoderoso para hacer de nosotros unas nuevas criaturas que ya no estamos no solamente en el calendario gregoriano y con todas sus fechas y todo su paganismo porque eso ya eso ya de plano ya es muy grande que el Padre nos haya abierto los ojos y no solamente de Roma sino también del judaísmo del talmudismo sino aquello todavía más poderoso que de lo cual sufrió si nuestros padres también nosotros mismos o el mismo pueblo de Israel de los ídolos yo no sé de los hermanos o hermanas que se conectan o que estudian o que finalmente estamos hasta acá donde el Padre nos ha traído encaminándonos quienes antes se inclinaban a los ídolos a la Guadalupana a la Virgen a la Virgen de que sea de las millones que hay en todo el mundo a los santos a los papas yo que sea al Padre el Sacerdote o al mismo Roé o al mismo Pastor o a lo que sea como ha venido esa transformación que somos gente de las naciones que crecimos en estos sistemas y que estaba ahí el ídolo y la cruz y el santo y la Virgen y todos los demás y el Jesús y todo esto de tal manera que ya no ya no puedes postrarte ya no puedes ya ya dices tú no es posible ya no es posible yo no puedo postrarme al ídolo no puede ni no es nada no me importa es un pedazo de palo es un pedazo de yeso es lo que sea fíjense más aquí están saliendo los hermanos todos yo era uno de ellos dice yo aquí yo cuando era pequeño pues solamente nos llevaban y era muy raro el templo pero pues como todos veíamos ahí los monos colgados y no sabíamos qué pero a lo mejor nuestros padres nuestros abuelos y entraban ahí aunque dice por acá mi mamá a lo mejor no se inclinaba pero iba voluntariamente ahí estaba y algo decía que era pero fíjense lo que hace el creador y nos cambia totalmente pero es el poder devolvernos a él el poder devolvernos a él y recibirnos en su favor hace que venga su presencia y que jamás te inclines a los ídolos bueno lo hemos vivido nosotros y hasta ahora y de veras hoy a veces la ingenuidad nos ha hecho postrarnos a cosas locas ¿no? porque aunque con todo y el deseo y todo lo que hemos querido servir a nosotros antes en la iglesia o en el mesianismo o en todos estos sismos de una u otra forma de pronto nos postrábamos a algo tradición liturgia alguna cosa pero vamos aprendiendo y el Padre nos va transformando y en la medida que va poniendo su presencia más en nosotros nos va abriendo los ojos entonces empezamos a decir ¿sabes qué? ya no tan fácil me postro lo que sea sino más bien estoy postrado delante del Todopoderoso solamente para obedecerle a él y en contra de la corriente voy a lo que voy es esto que dice en el verso 8 que llegó a pasar con Israel con Efraín con Judá con todo con las 12 tribus y todo un tiempo que les llevó hasta la época del Mesías que fueron transformados finalmente se llegó a esto Efraín dirá ¿qué tengo yo que ver aún con los ídolos? ¿se dan cuenta? por eso volvemos a decir y por eso sobre todo el reclamo más contundente amplio poderoso y ahora sí que consumador contra la cristiandad sobre todo el catolicismo es justamente este texto venir de regreso al Mesías tendría que hacerle decir a todo católico ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? pero lejos de todo eso lo que vemos es todo lo contrario ídolos y más ídolos y más ídolos ya de por sí en el mundo tienen sus ídolos en la religión sus ídolos y en la misma cristiandad también les permiten ídolos ya no de yeso ya no de palo pero ídolos en el mundo ídolos en su misma religión en sus mismos sistemas fíjense nada más pero la transformación verdadera de haber regresado el creador y haber entrado en su favor es esto reconocer que no tenemos ya nada que ver con las cosas de este mundo y de ahí en más pónganle el nombre que quieran al ídolo desde el ídolo más grande que es mamón el dios dinero verdad el dios dinero hasta llámenle el nombre que sea el más pequeño lo que sea el ídolo de la cruz dicen aquí así es cantantes cristianos se vuelven ídolos también reformadores se han vuelto ídolos ídolos muertos predicadores evangelistas etcétera 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 el pez dice por acá verdad entonces el verdadero cambio y transformación y el verdadero nacimiento regresando al creador cuando él ha quitado dice arriba las apostasías finalmente es cuando el alma que es llamada ya no tiene nada que ver con las cosas de esta tierra Efraín dirá que tengo yo que ver aún con los ídolos yo lo oiré dice y velaré por él dirás soy como el ciprés siempre verde porque de mí procederá tu fruto y luego dice el final terminando en este libro dice quien es el sabio que comprende estas cosas y el inteligente que para para que las las conozca porque los caminos del eterno son rectos y los justos caminan por ellos pero los transgresores tropezarán en ellos y bueno sin dejar la misericordia por supuesto tampoco deja el juicio al final de cuentas no todo iba a ser puesto en charola de plata como se dice coloquialmente para todos sino que el favor del eterno iba a estar ahí pero también iba a quedar la secuela de la podríamos decir de ese recuerdo y de esa constancia de la rebeldía y del pecado aquí voy con esto porque eso tiene que ver también con nuestras fechas dice quien es el sabio que comprende estas cosas y el inteligente para que las conozca en el libro de daniel verdad cuando se le da la revelación al final también del libro de daniel ya llegaremos a él y en el libro de daniel se le muestra a daniel el fin de los días de israel previo al mesías en el tiempo del mesías y la conclusión en aquella época para israel se le dice a él por ejemplo dice los entendidos entenderán qué significa esto lo mismo que está diciendo aquí quién es sabio que comprende estas cosas quién es el entendido que las conozca quién es el que va a tener discernimiento para eso y lo que decía tanto daniel como aquí el profeta oseas tiene que ver con lo mismo primero que nada en la consumación del tiempo de israel después de ese olam dos mil años desde abram hasta el mesías ellos estaban en la etapa más crucial de toda la historia de israel porque ya estaba ahí el mesías la pregunta ahí es quién será el sabio para entender eso quién iba a ser el entendido el inteligente para conocer al mesías quién dice porque los caminos del eterno son rectos y que dice los justos caminan por ellos pero los transgresores tropezarán en ellos y entiéndase aquí la palabra transgresores qué es lo que pasó en la época del mesías en el primer siglo que estaba todo israel expuesto a este beneficio o a esta condenación quién fue el sabio y el entendido quién fue el humilde de corazón el humilde dice que se humilló y y quiso saber y quiso entender y regularmente lo que decía el mesías era eso era acercarse a los necesitados y sus mismos discípulos que pasaron a ser emisarios de él pues era gente del vulgo era reconocida como gente del vulgo gente sin conocimiento gente sin doctorado sin verdad maestrías y todo eso diferente a los religiosos se dan cuenta se dan cuenta que no cambia verdad no cambian las cosas lo que estoy diciendo es que en la época de Mashiach por supuesto lo que distinguió entre unos y otros fue esto fue el entendimiento en base a la sencillez y a la humildad en este caso del israelita para poder reconocer al creador y reconocer su voluntad por eso Shaul de Tarso cuando escribe esto escribe justamente verdad y le da en el clavo verdad para decir transformados por medio de la renovación del entendimiento para que conozcan cuál es la voluntad del todopoderoso que es agradable y perfecta eso es lo que necesitaban pero que pasó con los religiosos que pasó con los los maestros de la ley que pasó con los que tenían doctorados y maestrías que pasó con los que eran muy religiosos y la apariencia y lo que hacían y la presunción que es lo que pasó vean aquí dice el final pero los transgresores tropezarán en ellos y fue lo que Yeshua dijo dice que fue él una roca para ponerse y hacer tropezar a muchos incluso piedra que despedaza dice así que o es de dos o es roca que te hace estar firme o es roca que te despedaza y bueno de entrada lo vivió Israel por supuesto lo vivió Israel lo vivió en su época aunque vino anticipadamente el Elías que habría de venir que es Yohanan Hamadbil el purificador el que hacía las Tevilot y vino y anunció y preparó un pueblo bien dispuesto para que tuvieran sabiduría entendimiento inteligencia y conocimiento para poder reconocer al Mesías y aceptarlo hubo quien no lo hizo así los caminos del Eterno dice son rectos todos llevan una misma una misma línea y tienen un mismo propósito y los justos dice van caminando por ellos es decir todos aquellos temerosos y obedientes y que de una otra forma reconocían su necesidad iban caminando en ellos para llegar a la meta pero los transgresores tropezaron en ellos y ahí vemos esa escena que ya conocemos en el primer siglo los religiosos pero que interesante no solamente en aquella época todas las épocas es lo mismo todas las generaciones todos los seres humanos somos probados y hoy mismo también pasa de la misma forma se necesita también ser sinceros ser sinceros ser humildes porque cuando subimos en esos lugares y yo no sé ustedes pero a mí me pasó uno se enorgullece uno se ensobervece y uno dice no este yo para que quiero conocer y yo esto y que yo lo otro y que yo fui a esta iglesia y me dieron tal curso y entendí esto o a los que presumían de lenguas o a los que presumían de visiones o a los que presumían de activismo o a los que presumían de lo que sea realmente eso no era justicia eso no es ir por el camino de los justos sino que era pura transgresión y esa es la realidad en esos sismos en todos esos sistemas igual que en el fariseísmo lo que lo que hacía es ver al Mesías es tropezar tropezar y tropezar y no levantarse sino sostenerse otra vez en Egipto y en Asiria a final de cuentas todo se se presenta en diferentes facetas pero es lo mismo con la transgresión o confías en ti mismo o confías en tus religiones o sistemas religiosos o confías en el mundo en cualquier cosa que te pone el mundo en cualquier cosa que te dice estás seguro en cualquier cosa que te dices aquí no te va a faltar nada en cualquier cosa que te sostiene o tienes entendimiento inteligencia espiritual y continúas en el camino recto del eterno así dice porque los caminos del eterno son rectos y no solamente son rectos desde Génesis hasta el Mesías sino del Mesías que te lleva al Todopoderoso no solamente ahora que te acerca sino que te da la promesa de vivir con él en la eternidad fíjense nada más entonces a final de cuentas la realidad es de que el mensaje siempre ha sido el mismo y como ya lo estudiamos antes por ejemplo en la carta a los hebreos como dice ahí que el evangelio por primera vez la buena nueva fíjense por primera vez la escuchó la escuchó Israel en el monte Sinaí cuando se habla de la buena nueva en la época del Mesías no crean que evangelio buena nueva y el evangelio cristiano y todo eso tiene que ver con el Mesías para acá ahí está la promesa cumplida pero la buena nueva se enseñó desde el monte Sinaí dice nada más mil trescientos y tantos años antes del mismo Mesías y todavía yo me atrevo a decir porque lo he dicho antes dentro del concepto de Israel lo escucharon ahí pero antes de que existiera Israel antes de Abraham y Jacob la buena nueva ya se venía anunciando desde Adán y Eva aquella simiente que iba a venir por eso aquellos no quedan exentos ni quedan exentos ni quedan condenados sino que desde entonces ya conocían la buena nueva lo único que tenían que hacer aunque la muerte los detenía era esperar y confiar en esa promesa que bien sabemos cuando el Mesías viene y dice que desciende a esos lugares les confirma la promesa y la esperanza bueno para el pueblo de Israel estaba esa solución a final de cuentas también vemos a través de la historia a través de la misma escritura que no era para todos no era más que para aquellos que con sencillez de corazón como también el Mesías lo menciona y lo dicen los profetas aquellos con sencillez de corazón es decir con humildad se iban a desentender no solamente de Asiria y de Egipto sino de los mismos hombres de la misma enseñanza de los hombres de las mismas religiosidades desprenderse para poder ser sinceros y sencillos y ser enseñados por el Todopoderoso a través del Mesías a nosotros también nos pasa en esta generación todos los que hemos recibido del Padre vean vean el proceso todos los que hemos recibido del Padre su gracia aquí es donde entra este punto que se usa mucho en la cristiandad los que hemos recibido el favor inmerecido en realidad lo que tenemos que hacer es volvernos a él no buscar una cueva no buscar un descanso un tope un lugar momentáneo en esos sistemas en todos esos sismos sino el efecto del favor y el perdón de nuestras apostasías otra vez hablando todo la información de este capítulo es hacernos volver a él para entender cuál es su voluntad que es agradable y perfecta cuando la entendemos y hacemos uso de la sencillez y humildad de nuestro corazón entonces entendemos todos nuestros caminos de transgresión pasada es decir torcidos creyendo que estábamos bien entonces como 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 un vaso verdad que echa fuera todo el contenido y queda un vaso limpio para entonces recibir el vino nuevo ajá ahí viene la presencia divina que nos trae entonces la instrucción y empieza a escribirla en nuestra mente y en nuestro corazón como ya lo estudiamos también en el Shabbat pasado el nuevo pacto simboliza finalmente o se concreta finalmente en eso entonces el camino de justicia es simplemente y no es por presunción porque a veces la gente mal entiende estos conceptos no es que seamos perfectos no es que digamos somos la luz no es que digamos somos los ángeles somos los dioses no se trata nada de eso simplemente que nos hemos deshecho de todo nuestro yo de todo nuestro ser para dar lugar a que el creador en su favor entonces nos haga volver a él transformándonos y poder andar en los caminos del creador que son caminos rectos caminos de justicia y dejar de transgredir ya sabemos que la transgresión y vaya usando esta esta misma versión vean vamos a la la palabra aquí que usa aquí es es los rebeldes vean ahí está andarán por ello los más dice los justos andarán por los caminos rectos del eterno más los rebeldes fíjense nada más aquí ni siquiera usa la palabra este que viene aquí en la otra versión que es los transgresores fíjense aquí se los rebeldes y la palabra especha que habla no solamente de no obedecer sino de ir en contra de la obediencia y al final de cuentas vean los que niegan los que detestan la obediencia la instrucción ustedes ya saben en el sentido amplio de la palabra y no solamente amplio sino a veces en el sentido de algunos que creen que tienen la instrucción pero no la aplican que les va a pasar aquí está otra vez la palabra kashal o kashal que dice van a tambalearse y caerse otra vez por eso está ahí el texto el que diga estar firme mire que no caiga porque lo más seguro es de que esté en rebeldía esté en rebeldía diciendo que confía pero no confía quien es el sabio que comprende estas cosas vuelve a decir aquí y el inteligente para que las conozca porque los caminos del eterno son rectos y los justos los tzadikim caminarán por ellos pero los rebeldes tambalearán tropezarán en ellos se caerán conclusión conclusión rápida porque pues no podemos hacer tan gran conclusión la verdad es de que el mensaje es muy claro pero concluimos con este libro Hoshaya el profeta usado por el todopoderoso para hablarle a las dos casas especialmente la casa del norte a la cual el juicio ya se acercaba en su tiempo en su tiempo eran cuestión de 20 años más o menos para que finalmente vinieran aquellos a los cuales ellos confiaban y los y los juzgara fuertemente verdad y vinieran toda esta calamidad calamidades han venido calamidades han pasado advertencias del creador como también lo dice por medio de otro profeta no hay algo que el creador vaya a hacer y no lo anuncie siempre lo anuncia siempre lo dice y bueno para estas generaciones para todo nuestro tiempo es lo mismo el juicio ya está cantado como ya lo estudiamos en génesis que el eterno por medio de moisés les canta verdad les canta el futuro ya está cantado es decir ya está dicho en las palabras del mesías previo a su regreso lo que va a ocurrir ya está dicho también en apocalipsis y la pregunta aquí es quien es el sabio que comprende estas cosas en recientes fechas ahí comunicándome y transmitiéndome algunas cosas mi hermano Nadim Mazouri que está por ahí conectado que tiene su casa de estudio también ahí con algunos hermanos este me comentaba y indagando verdad y entendiendo lo que está pasando en este mundo queda esta pregunta para esta época quien es el entendido quien es el que comprende estas cosas quien tiene sabiduría para discernirlas porque parece que todo el mundo está volcado a el engaño de este mundo que no pueden entender que no hay discernimiento él va a estar dando temas verdad sobre el gran engaño cosas que hemos hablado también nosotros y por ahí este Adrián y Miri me pasaron un video yo se lo pasé a Nadim y y estamos viendo lo que los grandes engañadores de esta generación a través de el falso el falso Israel y sus falsos profetas y la gran bestia del norte ajá están orquestando verdad sobre el anhelo judío y la esperanza judía que no tiene nada que ver con el sionismo pero el sionismo lo usa pero miren lo que pasa hasta al presidente este norteamericano le llegaron a decir que es el ciro moderno y y y el estado israelí como el pueblo judío de Dios y la tierra prometida y todas estas cosas que ya hemos hablado mucho y hasta el cansancio están están tan impregnadas y metiéndose cada vez más en la gente y la gente apasionada y hasta los comentaristas de política y hasta los críticos verdad humanistas y hasta todos los que manejan todos esos conceptos de derechos humanos y de derechos civiles y de quien sabe que y y al final de cuentas se antepone aún para propios y extraños se antepone la influencia religiosa profética judía y todo esto que ya pasó y todo esto que vivió Israel y Yerushalayim y todo hasta el Mesías y tantán se acabó como decimos en México como lo vienen a reactivar y así es como la cristiandad todavía alimenta y alimenta más todo este gran engaño porque es la bestia del norte es decir todo este sistema cristiano ya sabemos esta bestia que aparece con dos cuernos como de cordero pero habla blasfemias ustedes dicen oye donde tienen algo del mesías nada pero si claro del cristo del falso cristo romano y a lo que voy es entendamos cada generación tuvo su misma pregunta quien es sabio para comprender esto seguramente se lo preguntaron en la época de Noé quien es sabio para comprender esto se lo preguntaron seguramente en Egipto cuando pasaban todos los juicios y se le preguntaron los cananeos y se lo preguntaron también los asirios y se lo preguntaron todos en todas las generaciones Israel mismo se lo preguntó en su momento y cada generación parece que tiene su momento para preguntar quien es sabio para comprender estas cosas y hoy día todo lo que vemos hoy día quien es sabio para entender todas estas cosas porque los caminos del eterno son rectos son rectos él no puede estar interfiriendo y él no puede estar llevando a un caos a esta sociedad los caminos del eterno son justos son rectos y los justos caminan por ellos cuando estamos hablando de los profetas del profeta oseas de Israel del exilio del retorno todo esto se requiere sabiduría para entender su tiempo su cumplimiento su profecía el resultado el mesías si me entienden a lo que voy es hay una revoltura en el tiempo y el espacio dentro del gran engaño orquestado por la judaidad sionista el falso estado israelí y el lobby judío en los estados unidos y toda la cristiandad en estados unidos que apoya todo este sistema si me entienden lo que estoy diciendo y la pregunta es no hay sabiduría para que entiendan estas cosas no saben que los los caminos del eterno son rectos son justos no puede llevar al eterno a esto no puede el eterno secundar y llevar esto a términos sionistas judaicos talmudistas cristianoides de un templo de una nueva era futura de sacerdotes ahí de david reinando otra vez o el hijo de david o quien sea o los reyes que resuciten y que todos reinen que todos son una locura que ya no saben porque si van a resucitar todos los reyes a ver cual va a reinar si david o su hijo salomón o el otro o si el mesías o van a es decir una cosa una locura la pregunta es quien es el sabio que comprende esas cosas porque todos están embotados en las mismas incongruencias en las mismas locuras pero sobre todo en el camino de los transgresores de los rebeldes en la época de oseas no se hablaba de gentiles se hablaba de israelitas y unos eran rebeldes ahí está la palabra que vimos en el 14.9 es pesha pesha tiene que ver con rebelde en contra del creador en la época del mesías había también rebeldes y la pregunta de hoy y ahí va para todos y quienes son los rebeldes de esta época porque si ya el creador ya mandó al mesías es el juez supremo es el mesías es el hijo el todopoderoso es el emisario es el redentor la pregunta es quien es el sabio y entendido que comprende estas cosas quien es el rebelde o quien es los rebeldes en esta época y lo digo abiertamente y lo pregunto y lo pongo aquí saben por qué porque resulta de que para muchos que están bajo este engaño y este camino injusto de transgresores dicen que nosotros somos rebeldes pero la pregunta es quien junta con el mesías y quien desparrama sin el mesías ahí está quien es el sabio que comprende estas cosas y el inteligente para que las conozca los caminos del eterno son rectos son perfectos y los justos caminan por ellos quien es el camino del eterno todopoderoso quien es el camino verdad y vida quienes van caminando por ese camino verdad y vida entonces quienes son los rebeldes que van a seguir tropezando y van a tropezar finalmente en el día del juicio se dan cuenta al final podemos entender que el padre si es bondadoso y si ayuda y si perdona y si da gracia pero para aquellos que finalmente se adhieran a él y él da inteligencia él da sabiduría y él nos pone en sus caminos rectos y nos da el camino de verdad y vida pero los rebeldes a los transgresores seguirán tropezando en ello y así es no buscan sabiduría como dice por acá no buscan sabiduría no quieren entendimiento solo dicen es que los misterios pertenecen a Dios dicen no tenemos derecho a entender de hecho y en el Talmud así dice ustedes ven a Rashid en el comentario de Devarim y dicen pues hay cosas que simplemente no podemos entender y no entendemos y para qué queremos entonces el punto es bien fácil hermanos y tenemos que ser sencillos humildes porque el camino de verdad y vida ya está puesto el camino del eterno es recto es justo y tenemos que caminar por él es el Mesías y en obediencia en sujeción al Mesías porque él es cabeza porque él es comandante él es supremo y aunque y aunque es superior a nosotros por supuesto sabemos también que no es soberano porque obedece al Creador pero mientras estemos en él el punto final es este mientras estemos en el camino verdad y vida que nos dio el Creador entonces andaremos en justicia en obediencia y siguiéndole a él y de ahí en más todo lo demás es rebeldía es rebeldía y bueno yo lo siento por muchos aquellos que fueron llamados de las naciones a empezar a ser lavados y limpiados pero lamentablemente se enorgullecieron y se fueron con la higuera se fueron a colgar a la higuera porque como no tiene frutos se fueron a colgar ahí y tropezaron se debilitaron ¿por qué? porque se asimilaron a los rebeldes así es lo siento pero los rebeldes son los que han rechazado a Yeshua al Mesías punto hasta ahí entonces gracias al Todopoderoso que nos da sabiduría nos da entendimiento nos hace conocer su verdad ¿si? y nos hace no solamente conocer el camino de verdad y vida que es el Mesías sino a caminar en él y con él para poder llegar al Padre y que así como fue dado el mensaje de Oseas a todo Israel créanme no es otra cosa más que una figura de todas las naciones es una figura de todas las naciones al final de cuentas en todas las naciones que dice toda la escritura solo un remanente será salvo y ese remanente es un remanente celestial así es como también por ahí verdad está en el grupo ahí con Adim es un remanente celestial porque no tiene nada que ver con las cosas terrenales no tiene nada que ver con una esperanza terrenal y mucho menos no tiene nada que ver con una bola de transgresores rebeldes que han negado a Mashiach para nada sino todo tiene que ver con aquel que está a la diestra del Padre y nos ha dado como herencia la vida eterna en esa permanezcamos y en él permanezcamos para recibir ese galardón de vida eterna amén seamos entonces ese remanente como lo hubo en Israel y que hasta la época de Mashiach fue manifestado de todas las tribus un remanente como lo vimos en Apocalipsis esos 144.000 no tiene nada que ver con testigos de Jehová por supuesto nada que ver tiene que ver con un remanente de las 12 tribus en el primer siglo que seguían y siguieron al Mesías hasta la muerte y así ellos nos enseñan también a nosotros entre las naciones hacer un remanente y que sigamos al Mesías hasta el final hasta el final así sea amén Más ¡Gracias! ¡Gracias!